¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Oh! Se me ha olvidado poner esto. ¡Suscríbete y dale a la campanita! Bueno, pues de momento tenemos a Bitcoin. Simplemente es un pequeño aviso a navegantes, ¿vale? Cumpliendo, cumpliendo con lo que decíamos ayer del 50% del canal, ¿vale? Parece que le ha sentado bien, bajar a esa zona y empezar a rebotar. Posibilidades, ¿vale? Lo que buscamos, lo que buscáis, lo que busquemos todos, ¿vale? Pues es, tenemos aquí una zona. Vamos a darle ahí a los cuerpos, Magarena Alegría. Tenemos una línea descendente y tenemos la medida de 200, también que nos puede hacer de tapón. Un poquito, 100, ¿vale? Pero bueno, estas dos vienen aquí en cuatro horas un poquito más entrecruzadas, ¿vale? Estamos con Bitcoin, cuatro horas. Vamos a ver si somos capaces de llegar a Golden Pocket o... O, en la anterior, ¿vale? O irnos a la línea de tendencia, que sería lo ideal, ¿vale? En la línea de tendencia, junto con la de 100, tenemos ahí una confluencia, la vamos a tener en breve, que nos podría mandar. También tenemos otra en la de 50 con el anterior Golden Pocket. Vamos a ver qué narices pasa. Luego, hay una cosa muy, muy importante en cuanto a confluencias, ¿vale? Lo vimos ayer en el grupo de Discord, viendo cómo narices estaban coincidiendo los TPs. Entonces, aquí, ¿vale? Teníamos un TP3, ¿vale? TP1, TP2, TP3, lo tenemos aquí abajo, de lo que era el movimiento anterior, ¿vale? Del grueso anterior, de este. Hemos ido siguiendo, ¿vale? Los movimientos. Es la forma en la que traeamos, seguir los movimientos. Tenemos por un lado, de este último movimiento. Vamos a ponerlo para que se vea un poquito más grande. Tenemos muchas líneas y muchas rayitas, ¿vale? Pero es que son importantes todas. Entonces, a quien no le guste, que no las mire. Vamos a cerrarle un pelín para que se nos vea bien en el centro de pantalla. Más centrado. Ahí. Vale. Lo que es este movimiento ascendente, ¿vale? Tiene un retroceso. De momento, de momento, ese retroceso nos ha cumplido con el TP1 que ya teníamos marcado. Donde tocó, dijimos que podía venir al centro del canal. Efectivamente, donde está, en esa zona, igual que hizo aquí, igual que hizo aquí. Parece, parece. De momento, parece, ¿vale? Vamos a ver si la siguiente vela nos confirma. Empiece a rebotar. Con lo cual, tendríamos varias opciones. Una, la zona Golden Pocket. Dos, la línea de tendencia. Por debajo, confluencias. Decíamos, el TP3 que teníamos, TP1, TP2, TP3, coincide, coincide perfectamente con el TP2 de este último movimiento. TP1 sería este, local, y el TP2 local sería este que tenemos aquí, ¿vale? Que coincide exactamente con el TP3 de lo que era el movimiento anterior. Es una zona de confluencia. Además, además, ¿qué más cosas coinciden? La parte inferior del canal. Línea de tendencia descendente. En esta zona, ¿vale? Vamos a poner el dibujito. Lo pusimos ayer en el grupo privado, en el grupo VIP, ¿vale? De Discord, en esa zona, lo tenéis. Por cierto, si alguien se quiere hacer del grupo de Discord, no tiene más que apuntarse a miembros del canal de YouTube en cualquiera de sus opciones. Voy a lanzar una oferta para hacerlo más guay en la página web, donde tenéis aquí debajo el link, en el curso. La estoy preparando y en breve estará disponible. Y al precio del más barato tendrás las opciones del más caro. Algo así es. Un rollo de estos, ¿vale? Así que, bueno, de momento tenemos una zona de confluencias importante. Muy, muy importante. Por un lado, ¿vale? Por otro lado, tenemos este canal descendente. Que en algún momento va a romper o bien abajo o bien arriba. Yo creo que de momento la pinta que tienes de ir a romper más abajo. Eso es lo que queremos y lo que deseamos y lo que estamos buscando. Vale, intentar hacer esas compras maestras en las zonas que nos interesa. Pero lo dicho, ¿vale? Era simplemente que veáis lo que es una confluencia. Una zona de confluencias muy importante con esta línea de tendencia. Que no es... Vamos a ponerlo para que se vea. Es esta línea de tendencia. La principal. Ahora mismo. Porque, bueno, la buena buena es de este punto hasta este punto. ¿Vale? ¿Vale? Desde lo que es el máximo hasta este máximo anterior. Esta es la buena. Que, bueno, ya algún día, algún siglo de estos llegaremos. Pero de momento, como estamos en esta. ¿Vale? Pues es con la que vamos a intentar... Uy, va. De alguna forma... Bueno, de alguna forma... No. Con la que vamos a trabajar y punto. No tiene mayor historia. ¿Vale? Entonces, bueno. Abrimos ahí un poquito. Dos bobebos y decibos. Pues eso. Hemos caído aquí. Posibilidad de rebote. Sí. Vamos a ver cómo cierra. Cuatro horas de momento llevamos solamente... Estamos terminando la segunda hora. ¿Vale? Si lo vemos en gráfico horario. Vemos que ha sido esta hora. Estaba tonteando. Y ha sido esta hora la que lo ha mandado hacia arriba. De momento. O sea que tampoco podemos pedirle mucho más peras a la higuera. Y es lo que hay. ¿Vale? Pero sí me interesa que vierais las confluencias que tenemos de este TP3 con... Este, el TP1 local. Perfecto. El TP2 local. ¿Vale? Confluye con el TP3. Y además tenemos línea de tendencia y canal descendente. Es una zona súper importante. Que debería de ser un soporte aproximadamente. Vamos a abarcarlo como zona entre 28.500 y por debajo la línea azul lo enmarca 27.769. En cuanto a Ethereum, tres cuartas de lo mismo. Sigue ahí con su rollito. Teníamos en principio esta línea. ¿Vale? Tirada desde el máximo hasta esta de aquí. Todavía era experimental. Parece que de momento ya está rebotando. Con lo cual la que tenemos ahora parece que es un poquito más mejor. Bueno, tenemos que esperar a ver si la siguiente de cuatro horas confirma hacia arriba. Y podemos ir a ver, a tocar la parte superior. Y bueno, pues lo que hayamos comprado abajo poder venderlo arriba. Así es como tradeamos. Lo que compro abajo lo vendo arriba. Lo que compro abajo lo vendo arriba. ¿Vale? Ya está. Que de aquí a aquí no es mucho. Pues a lo mejor sí. Pero bueno, depende de cómo lo estés trabajando. Es decir, esto de aquí a aquí, que es un 3.71 por 5 a 5x. Pues es un dinerito. Yo creo que sí. Es igual que este de aquí. Que sí lo sabíamos. Si lo teníamos bastante claro, pues ha estado subiendo un 3.71. Pues eso. Ahora mismo está subiendo un 2.5 por 5. Son 10. Hasta donde yo sé multiplicar. Nada más. Vale, poca leche más. Cualquier cosa actualizaremos esta tarde-noche. Y como digo siempre, en varios pasos. Mantén la liquidez por encima de todas las cosas. Compra y vende escalonadamente. Y invierte con mucha... Con cuidadín. Con cuidadín que ya se me ha ido la pinza. Y que la paciencia te acompañe. Nos vemos esta tarde. ¡Suscríbete al canal!